Nuestro pueblo, santo, santo, bendicísimo Señor, que la sea que nos una hasta la eternidad. Bendicísimo Señor, santo, bendicísimo Señor, infinitamente sea alabado, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Infinitamente sea alabado, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Infinitamente sea alabado, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Infinitamente sea alabado, comunión espiritual. Yo quisiera Señor recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el Espíritu y fervor de los santos. Amén. Queridos hermanos, vamos a organizar entonces la procesión, pues no hay acólito, una acólita tenemos, están los adoradores allí que nos ayuden.